La Prensa.mx Como sucede año tras año, miles de personas acuden a los panteones a visitar a sus seres queridos, aprovechando la ocasión para llevar arreglos florales, o bien, dar mantenimiento a las tumbas de sus seres allegados. Cientos de negocios fueron colocados a lo largo de la calle para cumplir con las demandas de los ciudadanos visitantes, desde puestos de alimentos, artesanías y las ya conocidas florerías locales. Para asegurar la integridad de los visitantes, cuerpos de seguridad fueron colocados en puntos estratégicos para mantener el orden y así poder distribuir el tráfico de vehículos de una forma rápida y segura.